Música Estamos aquí en el norte de la Patagonia Argentina a muy poquitas horas de disfrutar el espectáculo más maravilloso, más hermoso no alcanzan las palabras para describir lo que es esto, un eclipse total de sol algo que en realidad ocurre todos los años pero en distintos lugares de nuestro planeta en esta oportunidad los afortunados somos los argentinos y sobre todo aquellos que hemos podido viajar y hablar los que viven en esta zona los que hemos podido viajar a ciertos lugares de la provincia de Neuquén y de Río Negro en este video te vamos a contar por qué se producen los eclipses totales de sol y sobre todo, muy en particular, cómo observarlos para cuidar nuestros ojos y nuestra vista en primer lugar, para darnos una idea, para comprender por qué se producen los eclipses totales de sol tenemos que pensar en tres cuerpos, el sol, la luna y la tierra la luna entre ambos ellos, no exactamente en el medio, la luna está muchísimo más cerca de la tierra por supuesto pero ubicándose en el caso de un eclipse total de sol entre el sol y la tierra obviamente como cualquier cuerpo, la luna cuando es iluminada, en este caso por el sol proyecta una sombra y esa sombra con forma de cono, por la forma cuasi esférica que tiene la luna incide sobre la tierra en una región pequeña, una región de no más de 100 kilómetros de ancho y claro, como la luna gira alrededor de la tierra y a una velocidad realmente interesante estamos hablando de 3.600 kilómetros por hora aproximadamente esa sombra se va desplazando sobre la superficie de la tierra pero vayamos a la playa para entender con un gráfico un poquito mejor esto de lo que estamos hablando veamos entonces la geometría que presentan el sol, la luna y la tierra para que se produzca un eclipse total de sol aclaremos que vamos a hacer un gráfico pero que no está a escala entonces simulemos en primer medida la superficie de la tierra parte de la misma vista desde el norte de la eclíptica tenemos la superficie de la tierra tenemos a la luna que al ser iluminada por el sol el sol está del lado de la cámara estos serían los rayos, la dirección de los rayos solares la luna provoca una sombra y esa sombra incide en la superficie de la tierra aquellos que se encuentren en esta región van a ver la luna tapando por completo al sol esto no tiene más de 100 kilómetros de ancho 100 kilómetros de ancho pero claro, la luna no está quieta la luna gira alrededor de la tierra por ende, en esa posición, en la del centro, provoca esa sombra pero aquí, un rato antes, provoca otra sombra que incide en este sector de la superficie de la tierra posteriormente vamos a encontrar la luna en esta posición también con un cono de sombra que incide en esta región por ende, la luna a medida que se va desplazando en esta dirección va proyectando una sombra a lo largo de esta región de la superficie de la tierra todas aquellas personas que se encuentran en esta franja de sombra van a ver el eclipse total de sol una franja insistimos que no tiene más de 100 kilómetros de ancho y que en este caso en este eclipse solar del 14 de diciembre de 2020 la sombra va a ingresar por el océano pacífico pasará por Chile cruzará la cordillera de los Andes pasará por la provincia de Neuquén pasará por la provincia de Río Negro y finalmente terminará en el océano Atlántico todo a lo largo de una franja de 100 kilómetros de ancho pudimos ver para observar la totalidad para poder observar que la luna tape por completo al sol tenemos que estar en esa región en esa franja de no más de 100 kilómetros de ancho cabría preguntarnos por qué si la luna gira alrededor de la tierra como lo hacen todos los meses no se producen eclipses totales de sol mes a mes la cuestión es que la órbita de la luna el plano orbital en el cual la luna gira alrededor de la tierra está inclinado unos 5 grados aproximadamente respecto a lo que es el plano de la eclíptica es decir el plano alrededor del cual la tierra se mueve alrededor del sol por ende mes a mes en general la luna está por arriba de la alineación tierra-sol o por debajo salvo en algunas ocasiones a lo largo del año la luna está exactamente pasando por ese plano y exactamente por delante del sol respecto de la tierra allí es donde se producen los eclipses totales de sol algo que va a ser extraordinario también en este eclipse total de sol argentina 2020 es el cielo que vamos a encontrar mientras que la luna esté tapando por completo al sol a lo largo aproximadamente de dos minutos de acuerdo exactamente al lugar en el que estemos prácticamente va a ser de noche no de noche cerrada pero la luminosidad va a bajar mucho de hecho nos va a parecer que está más oscuro de lo normal ¿eso por qué? porque nuestras pupilas no van a estar lo suficientemente dilatadas porque tardan un tiempo en adaptarse a la nueva intensidad de luz que exista en ese momento por lo tanto va a haber mucha más luz porque el sol va a estar tapado completamente por la luna pero además nuestras pupilas van a estar bastante pequeñas comparadas con lo que están durante una noche así que va a ser una sensación realmente increíble va a bajar la temperatura los animales van a tener un comportamiento totalmente errático es una de las cosas más interesantes uno de los fenómenos más interesantes de observar en un eclipse total de sol otra de las características que vamos a vivir en este eclipse total de sol es la presencia de cuatro planetas mercurio y venus hacia la izquierda del sol tapado por la luna y hacia la derecha una conjunción increíble como hacía 800 años no vivíamos la conjunción entre Júpiter y Saturno que usualmente o en los últimos días hemos escuchado hablar y leer sobre la nueva estrella de Belén bueno se trata básicamente de una conjunción si bien Júpiter y Saturno van a estar muy lejos entre ellos aparentemente en el cielo van a estar muy cerquita van a estar ocupando una región del cielo muy muy pequeña insisto como hacía 800 años que no veía realmente va a ser un espectáculo hermoso de poder disfrutarlo lo último para ir cerrando este video por favor mucho cuidado con el sol al observarlo nunca mirarlo a simple vista nunca mirarlo con una radiografía nunca mirarlo con anteojos de sol de los que utilizamos a diario en la calle para caminar o para o para circular la web del planetario de la Universidad Nacional de La Plata hemos descrito los cuidados que hay que tener y que medidas podemos tomar para poder observarlo con seguridad y que nuestra vista no sea afectada disfrutemos de este espectáculo que nos brinda la naturaleza a mi entender y al de muchos el más hermoso de todos pude observar ya dos eclipses totales de sol en mi vida y les puedo asegurar que es indescriptible es de una belleza realmente inmensa tener entonces mucho cuidado al observar el sol hacerlo con los cuidados necesarios con todas las indicaciones que nos permitan observarlo de una manera segura y que nuestros ojos nuestra vista no se vea afectado chau y hasta la próxima no se vea no se vea Gracias por ver el video.